Música Me enteré que te marchará Es así te voy a rogar Vete si quieres irte por mi No tengo ningún pendiente El mundo gira, no se detiene Nadie se muere Y eso tengo en el presente Ya verás Que no hay nadie igual Yo te amé como nunca imaginé Todo lo que te di no fue suficiente Ahora te arrepiento Busca otro amor Y que tengas suerte para no verte Y a disfrutar ahora que se puede Ya verás Que no hay nadie igual Yo te amé como nunca imaginé Todo lo que te di no fue suficiente Ahora te arrepiento Busca otro amor Y que tengas suerte para no verte Y a disfrutar ahora que se puede ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.